En Kitsanás los bebés sienten en inglés. En Kitsanás los niños juegan en inglés. En Kitsanás los adolescentes se impulsan en inglés. En Kitsanás los jóvenes piensan en inglés. Ellos tienen el potencial y nosotros la fórmula. Inglés a partir de un año. A nosotros sinceramente da igual que venga Zaragoza, Alcorcón o Mirandés. Nosotros pensamos en los tres puntos que nos toca, que es el Zaragoza. Es verdad que es un partido bonito contra un club histórico que lucha por estar en primera división. Y a la gente decir que nos apoye porque intentaremos dar al 100% para que ellos estén contentos con nosotros. Nosotros mismos hoy en día no tenemos que pensar más de lo que va a ser el rival. Lo que hacemos nosotros es lo más importante para intentar ganar ese partido. Y lo tenemos que ganar. Yo pienso así, yo no estoy aquí para pensar en el rival y tal. Le respeto, sí. Pero después dentro del campo cada uno de nosotros que coja la responsabilidad y la humildad del trabajo de todo y ir a buscar los partidos. Es un equipo que no ha perdido, que no ha ido nunca por detrás en el marcador. Creo que tienen un juego de posición muy bueno. Te someten mucho porque filtra mucho pase dentro. Pero luego, en cuanto lo meten dentro y juegan al tercer hombre, los dos puntas cortan muy bien. Son muy rápidos. Te buscan los espacios con mucha facilidad. Y sabemos ahí que tenemos que tenerlo en cuenta. Luego también es un equipo que te domina muy bien las contras. Porque cuando tienes espacio para correr también lo hacen bien. Entonces, bueno, es un equipo muy completo que está en una dinámica muy buena. Pero bueno, esto es segunda división y nosotros sabemos de sobra lo que tenemos que hacer para ganar el partido.